La diferencia es que aquí suenan puras retrocumbias El Baúl de Lalo No lloro por llorar, ni bebo por beber No lloro por llorar, ni bebo por beber Lo que sí es cierto es que si me pongo a cantar o me voy a una cantina es por culpa de una mujer Lo que sí es cierto es que si me pongo a cantar o me voy a una cantina es por culpa de una mujer Si se me antoja de ofenderte nuevo amor es porque el trago me asciende los sentimientos Y nadie sabe lo que llevo yo por dentro se me está quemando el pecho se me nubla la razón Como el dolido es que le viene licor y siempre tiene un amigo pa' desahogarse Solo les pido que vengan a acompañarme pero no puedo contarle el motivo de mi dolor No lloro por llorar, ni bebo por beber No lloro por llorar, ni bebo por beber Lo que sí es cierto es que si me pongo a cantar o me voy a una cantina es por culpa de una mujer Lo que sí es cierto es que si me pongo a cantar o me voy a una cantina es por culpa de una mujer Si se me antoja de ofenderte nuevo amor es porque el trago me asciende los sentimientos Y nadie sabe lo que llevo yo por dentro se me está quemando el pecho se me nubla la razón Como el dolido es que le viene licor y siempre tiene un amigo pa' desahogarse Solo les pido que vengan a acompañarme pero no puedo contarle el motivo de mi dolor No lloro por llorar, ni bebo por beber No lloro por llorar, ni bebo por beber No lloro por llorar, ni bebo por beber